Jehová me dijo a mí que no me preocupara, Jehová me dijo a mí que no me preocupara que mientras yo le alabo el pelea mi batalla, que mientras yo le alabo el pelea mi batalla es que mientras yo le alabo, es que mientras yo le alabo el pelea mi batalla el pelea, 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 el pelea abre tu boca, el pelea, el pelea, el pelea Eras bocas cerradas! Abre tu boca y declaras que el Dios que tu tienes peleará por ti. El pelear. El pelear. El pelear. Este pleito está casado y esto no se queda así. Este pleito está casado y esto no se queda así. Este pleito está casado y esto no se queda así. Esto no se queda, esto no se queda Esto no se queda, esto no se queda